¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy San y aquí nos encontramos en una nueva partida de Clash Royale, colegas. Y bien, como ya lo he publicado en el Facebook del canal, hoy día nos vamos a dedicar a subir videos de nuestra segunda cuenta que está en nivel 5. Y bueno, colegas, para ello he armado este nuevo deck que, bueno, tiene un coste medio de 4.1 y, bueno, nos basamos básicamente en el tanqueo aquí con el gigante. Y por detrás podemos poner un baby dragon o también un mago para que vaya limpiando el camino mientras va avanzando nuestro gigante. O también podemos utilizar al príncipe nivel 2. Bueno, colegas, ahora sí vamos a empezar una partida 2 vs 2 y vamos a ver qué tal nos va con este nuevo deck. Que por si acaso, y bueno, vamos a demostrar también qué tan efectivo es en batalla y si es que nos ayuda realmente para conseguir las 3 coronas que nosotros deseamos tanto. Ok, nuestro compañero es Begilzuli. Tiene cartas muy buenas también por ahí, he visto una furia. A ver, a ver, también tiene una maga. Una brujita, perdón. Listo, nosotros mandamos por el lado izquierdo, mandamos un baby dragon. Nuestro compañero a un... ¡Eh, compañero, compañero! Vamos, vamos, que necesitamos tu ayuda. Ya nos han bajado bastante de vida. Bueno, viene la brujita aquí. Bueno, adiós brujita también. Ja, ja. Ok, ok, ok. Furia y globo bombástico. Perfecto. Bueno, bueno, eso sí no está tan bien porque el príncipe... Adiós príncipe. Creo que... A ver, está suficiente con esta bolita. De todas formas, nos han bajado bastante. Ya la torre de la derecha para él también ya va a casi caer. Manda una valquiria. Nosotros vamos a mandar unos esbirros. Se preguntarán por qué esbirros. Bueno, era la única carta que tenía a la mano en este momento. Y bien, 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 bien. Listo, adiós valquiria. Perfecto. Acabamos. Nuestro compañero ya se derrumbó la torre del lado izquierdo. A ver, por aquí vamos a poner a mini peca. Bueno, nuestra torre ya va a caer. Ya cayó. Ahora el globo bombástico está por el lado izquierdo. Brujita. Bueno, algo de vida le bajó. Mandamos al gigante. Ahora sí. Y la brujita por detrás con las calaveritas. Esto tiene que resultar bien. A ver. Acá tiene que caer esta torre. Ya está fijo que cae. Mandamos al bebé dragón. El globo bombástico. A ver, sigue bajando. Sigue bajando. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. Que podemos derrumbar esa torre. Vamos. Derrúmbalo. Derrúmbalo. No, no, no. Pero bueno, son cosas que pasan. Nuestro compañero se arriesga con un misil. Aunque yo creo que era innecesario para la cantidad de vida que tenía. Ahora sí que necesitamos el misil. Pero bueno, mandamos ahí una bola de fuego. Perfecto. Que se carga a todas las calaveras. Y a los desbirros. Ok, colegas. Eso está bien, 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 bien. Furia. Perfecto, perfecto. Nosotros mandamos un ejército de esqueletos aquí. Y de nada le va a servir su esqueleto gigante. Muy bien. Vamos a ver. Listo. Mandamos unos desbirros nivel 6. Para que tengan. Perfecto. Por el lado derecho mandamos un gigante. Y las torres ya están muy cerca. Acá. Acá tiene que caer ya la torre principal. Bueno, no nos importa tanto la torre de la izquierda. Ya solamente nos importa ganar en este momento. Y mandamos bola de fuego. A ver, vamos a ver si se llega. No, 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 no. Qué bueno. Está perfecto, perfecto. Estos dos Baby Dragon hicieron el trabajo. Terminaron el trabajo. Y nos van muy bien con esta victoria, amigos. Que bueno. Han visto que después de todo. El deck está funcionando perfecto para hacer una partida 2 vs 2. Y bueno, vamos a seguir también subiendo de nivel a las cartitas por aquí. En este momento estamos juntando un poco de monedillas para poder comprar a la bruja carta épica. Y ya poder tenerla dentro de nuestro deck super poderoso. Vamos a armar un deck para poder subir de nivel rápidamente, colegas. Y bueno, amigos. Esto ha sido todo en esta partida. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Si es así, no olviden dejar su like, su comentario. Suscríbanse para todos aquellos que son nuevos en el canal. Y así no se van a perder ninguno de mis videos porque estoy subiendo contenido todos los días. Y bueno, amigos. Eso ha sido todo. Yo soy San. Me despido. Y conmigo será hasta la próxima. Chao, amigos. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.